¿Alguna vez te ha pasado que se te ha estropeado tu coche y has tenido que llevarlo a un taller mecánico? Seguramente si te han atendido mal, no, pero si te han atendido bien y algún amigo o alguna amiga te pregunta si conoces algún taller de confianza, le vas a recomendar tu mecánico, ¿cierto? Igual pasa cuando vas a un restaurante y te atienden bien, pues tienen una buena comida y algún amigo o alguna amiga tuya está buscando un sitio para celebrar algo. Seguro que te viene a la mente ese restaurante que te gusta y se lo recomiendas a tu amigo. Suele pasar, lo hacemos todos, todos los días además. Recomendamos todos los días, pero no nos pagan por recomendar, ¿verdad? Fíjate que eso es lo que nosotros hacemos a diario. Las redes de mercadeo en definitiva se basan en eso, se basan en que si un producto o un servicio es bueno y nos gusta a nosotros y lo hemos probado y nos sienta bien, lo vamos a recomendar a los demás. Y así hacemos nosotros todos los días con nuestra marca de café. Nosotros hemos decidido, hemos tomado la decisión de cambiar nuestra marca de café. Tampoco era tan importante nuestra marca de café, por lo tanto hemos cambiado a una marca que sí nos paga por recomendárselo a los demás. Además, nos mejora la salud porque es un café saludable. ¿Qué significa café saludable? Es un café que tiene un alimento natural, el mayor antioxidante del mundo. Puedes buscarlo por internet, se llama Ganoderma. También le llaman en otros lugares Reishi. En Oriente le llaman Reishi o Linzi en China. A mí no me sale muy bien Linzi, pero a los chinos les sale muy bien. Japón, China, Corea, todos estos países ya toman Ganoderma. Casi todas las personas saben en estos países que es un mayor, es un antioxidante natural que tiene muchas propiedades. Y ahora que ha llegado aquí a Occidente, tenemos la posibilidad de poder tomarlo todos los días e infusionado en nuestro café o en té o en chocolate. Tenemos muchas posibilidades. La cuestión es, ¿tú conoces a alguien que tome café o té de vez en cuando? ¿Te gustaría saber cómo nos pagan por recomendar nuestra marca de café? Pide más información y te daremos lo que necesita, lo que está buscando. Tal vez este vídeo te cambie tu vida, como a nosotros nos cambió hace bastantes años ya, en marzo del 2012, que tomamos la decisión de cambiar nuestra marca de café por una que nos pagaba por recomendarlo y además nos está permitiendo crecer personalmente, trabajar nuestro liderazgo y también tener equipos en diferentes países del mundo como México, Costa Rica, Colombia, ahora Bolivia y eso nos permite viajar por toda Europa, también América, este año vamos a viajar por América y te permite a ti también tener un dinero extra por recomendar esta marca de café. Así que te animo a que cambies tu café y cambies tu vida. Mi nombre es David Moreno, te mando un fuerte abrazo, un saludo desde aquí, desde el sur de España, desde Málaga al mundo entero. Un abrazo, saludos de David Moreno, creador del equipo Mente Millonaria. Tu éxito es nuestro éxito.